muy buenas cómo están en este vídeo les voy a mostrar cómo descargar un sistema operativo linux muy livianito muy útil para computadoras viejitas de esas que van a la calle cuando ya no sirven y cómo ponerlo dentro de un pendrive para que una de esas computadoras lo reconozca como un sistema operativo porque no es lo mismo poner una foto dentro de un pendrive que poner un sistema operativo no se trata de copiarlo para dentro del pendrive y ya está porque si no no va a funcionar así que te voy a mostrar cómo hacer primero que nada nos tenemos que dirigir a la página web del sistema operativo del cual te voy a hablar que se llama linux console se escribe todo junto vos vas a tu buscador a google oa donde sea y escribís linux console así linux console todo junto y le damos enter tenés que mirar que el navegador te lleve a linux console punto org no vayas a bajar de soft tonic ni de taringa ni por torrent ni nada de eso si linux console punto org así que a donde diga eso aquí lo ves por ejemplo en pantalla vas a entrar allí y vas a esperar que cargue la pantalla una vez que haya cargado te dirigís un poquito hacia abajo y vas hasta este lugar que dice download 64 bits hizo una vez que llegues acá le das clic a este iconito que está aquí puede que según como tengas configurado el navegador o sea el google chrome o el mozilla firefox te dé un problema de https y no sé qué historia por ejemplo esto conexión segura no disponible vos si te llega a pasar esto no te preocupes que eso es una página segura le das continuar al sitio http seguramente no te va a pasar pero si pasa haces así una vez que te salta el cartelito le da fíjate quería guardar archivo porque a veces salta acá en abrir con no sé qué y eso te va a producir problemas fíjate estar haciendo clic en guardar archivo y le das aceptar en firefox las descargas se originan aquí están aquí ves aquí las puedes ver y en google chrome están por acá abajo en google chrome son descargas directas digamos vos haces clic y descarga en firefox no te puede saltar una ventanita diciendo usted quiere descargar esto quiere hacerlo aquello porque es un navegador mucho más seguro entonces esperamos a que termine la descarga y mientras mientras esperamos vamos a descargar otra herramienta llamada rufus estoy mostrando este procedimiento para windows las personas que utiliza en mac o linux lo vamos a ver en clase si son alumnos míos y si no o estudiantes míos y si no me dejas un comentario al pie el vídeo que te ayudo con eso está para linux y para mac se utiliza otra herramienta se llama balena echer pero eso es para otro momento vamos a ir acá de vuelta vamos a ir a la página de inicio través del navegador vamos otra vez a google o a donde sea que busques y pones rufus si rufus enter y en este caso vas a entrar a rufus punto y aquí lo tenés ves dice create boot table usb drive dc way muy bien vamos a entrar a rufus y le damos clic y vamos para abajo para abajo para abajo y aquí donde dice descargar vas a tener varias posibilidades de descargar siempre dale la de acá arriba si dice 3.14 3.15 3.20 no importa siempre la más grande la letra más grande la que está en letra más grande y además la versión más grande de todas está una vez que le haces clic allí te salta un cartelito que dice porque estoy usando mozilla firefox obviamente si estuviese usando google chrome ya estaría descargándose probablemente el archivo le das guardar archivo y acordate que acá están las descargas si puedes ir viendo cada descarga linux console como es un archivo un poco más pesado bastante más pesado que que el rufus 1.8 gigabyte es lo que pesa linux console y rufus pesa 100 veces menos entonces rufus te va a descargar muy rápido y este otro te va a descargar en un ratito considerable en el caso mío faltan falta un minuto por reloj puede ser que con un ancho de banda más o menos bueno en cinco minutos o menos te lo descargues vamos a esperar a que se descargue y ahora te sigo mostrando cómo seguir con esto y en unos poquitos segundos restantes como dice firefox así queda pronto completo muy bien cuando tengan las dos descargas completas vamos a cerrar todo esto que está acá a cerrar el navegador para no consumir recursos del ordenador innecesariamente sí y vamos a la carpeta de descargas del ordenador vamos acá vamos a descargas acá vamos a buscar a linux console que lo tenemos aquí la descarga la pasamos para el escritorio y ahí la tenemos y vamos a pasar a rufus también para el escritorio y lo dejamos acá cerramos todo pasando en limpio había que descargar el sistema operativo linux console lo tenemos descargado había que descargar a rufus lo tenemos descargado muy bien acabamos de descargar todo y pasarlo al escritorio entonces en este caso lo que vamos a hacer ahora es dejar todo quietito y como está y traer el pendrive el pendrive que pidió el profesor a principio de año que pidió dos el profe bueno uno de esos dos lo vamos a tomar ojo porque si ya lo venías usando al pendrive y tenías datos adentro se te van a borrar los datos primero hace un respaldo lo que está acá adentro o agarra un pendrive que esté vacío obviamente el pendrive puede ser a partir de 8 gb está bien entre 8 y 16 gb está bien si puedes usar cualquier tipo de pendrive si tienes uno de 32 o 64 como he visto algunos asesinos informáticos en clase como álvaro por ejemplo o como julieta espero no estar olvidándome bien del nombre porque a veces digo juliana y no es o como eso como guzmán o algo alguno de esos es un asesino como esos este tenés un pendrive 64 o vito de 32 bueno está bien lo puedes usar pero lo recomendable es de 16 gigas o de 8 bueno bien entonces lo que vamos a hacer es conectar el pendrive ahora mismo en un puerto usb libre del ordenador ahí lo estoy ahí lo estoy esté conectando bien vamos a ver si el antivirus lo reconoce el antivirus este chino que yo tengo el 360 total security ves ahí está el antivirus lo está reconociendo al pendrive nada lo voy a dejar tranquilito voy a minimizar eso una vez que puse el pendrive en el sistema operativo voy a ir a rufus y le hago clic derecho ejecutar como administrador repito clic derecho ejecutar como administrador lo mejor que te puede pasar es que windows te pida una contraseña si windows no te pide contraseña entonces tu computadora está muy mal configurada y es vulnerable está muy mal en materia de seguridad cualquier cosa me preguntas en clase que yo te explico debería saltar una contraseña si no salta nada bueno vos seguí para adelante que no hay problema yo le voy a poner mi contraseña que es no te la voy a decir porque la contraseña no se le dice a nadie ni a tu hijo ni a tu padre ni a tu mejor amigo ni a tu novio ni a tu novia ni a nadie las contraseñas son personales e intransferibles así que ahí le pongo la contraseña y salta rufus primero descargar linux console después descargar rufus después abrir rufus y o sea después poner el pendrive perdón abrir rufus y ahí te va a aparecer lo único que tiene que aparecer es el pendrive que vos conectaste en realidad la letra puede ser cualquiera pero vos fijate que diga el tamaño indicado si vos pusiste un pendrive 16 gigas tiene que decir cualquier cosa 16 gigas si pusiste uno de ocho tiene que decir cualquier cosa uno de ocho si es un asesino como álvaro por ejemplo que tiene un pendrive 64 gigas te va a decir no sé qué capaz dice asesino este virtual lo asesino de bits 64 gigas fíjate bien que diga el tamaño acá nada más está bien acá no te va a parecer un disco duro por error ni nada por el estilo pero siempre está bueno mirar prestar atención entonces va ves que dice elección de arranque acá dejas todo quieto y le das seleccionar y que vamos a buscar acá entre mirar toda la cantidad de sistemas operativos que se bajó el profe para hacer pruebas en esas maquinitas de con las cuales vamos a trabajar vamos a ir al escritorio que es donde está linux console ah bueno acá hay otro tema y otro tema y otro tema acá hay otro tema cómo te explico esto lo dejo para otro vídeo vamos a hacer lo siguiente vamos a entrar por este pc vamos a ir a disco c y users el nombre de tu usuario si escritorio linux console está voy de vuelta le voy a seleccionar este pc o este equipo o equipo lo que sea que diga acá entrás vas para abajo vas al disco c luego vas a users o usuarios luego vas al nombre de tu usuario en este caso mío el usuario mío se llama usuario que inteligente el profe y en una una vez adentro vas a desktop o escritorio sea como sea se llame de desktop o escritorio es lo mismo mientras ahí y ahí seleccionas linux console bueno hasta ahí todo genial ahora no tenés que hacer absolutamente más nada simplemente darle empezar como yo mismo voy a hacer le doy empezar y me va a decir la imagen que ha seleccionado es una imagen de tipo bla 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 deja todo como está fíjate que está acá arriba este seleccionado esto escribir en modo imagen hizo va a estar ahí pero fíjate por la duda lo que dice recomendado y le das ok advertencia todos los datos serán eliminados como te dijo el profe antes le das aceptar y ahí empieza el proceso borrando particiones limpiando las estructuras cerrando creando sistema esta barrita se va a pintar toda de verde hasta que llegue hasta la derecha una vez que llegue a la derecha el proceso habrá finalizado y tú habrás terminado la tarea mientras esto se procesa te digo lo siguiente la idea de obtener una nota por este trabajo una calificación no está atada a que vos logres esto está atada a que lo intentes realmente y a que lo hagas si lograste el cometido o no lo lograste a mí francamente no me importa lo que me importa es que pases por esta experiencia y que puedas ir al liceo con el pendrive ya formateado y con el sistema operativo adentro si funciona notable y si no funciona no te hagas problema porque esto es una tarea compleja compleja que hacen los técnicos en reparación de máquinas y demás si un estudiante de primer año del liceo lo puede hacer o no a mí francamente no me pesa lo que me interesaría es que te saliera bien para tu satisfacción pero es una tarea de alta exigencia para la edad que tienen ustedes en este vídeo me estoy refiriendo a personitas de entre 12 y 14 años pero este procedimiento lo puede seguir cualquier persona antecedentes en la auto de paso carrasco lo hice con estudiantes de la de ustedes y salió todo bien en areteia también y salió todo bien bueno en el en ahora vamos estamos haciéndolo en en el en el yep en el liceo yep y va a salir bien no me cabe la menor duda y no sé si por ahí en algún otro liceo lo habremos hecho también vamos a esperar a que se termine dice copiando archivos 20.8 por ciento tiene que llegar al 100 y ahora cuando termine yo te voy a mostrar que tenés que hacer bueno está terminando va por un 98 por ciento como ves aquí abajo tiene un contador un temporizador en mi máquina van pasando seis minutos seguramente esto va a terminar en siete minutos un poco más te voy a explicar lo siguiente no te estreses si en tu computadora demora mucho esto o si se te tranca todo o si no puedes hacer esto porque no lo entendiste no importa no te preocupes yo tengo mucha experiencia en esto por eso hago el vídeo y te muestro hacer clic acá y vas para acá y haces lo otro soy una persona que hace muchos años que me dedico a esto por eso me sale tan bien o tan rápido no te preocupes si no es tu caso no te preocupes si tu máquina no anda bien esta máquina me la armé yo mismo con piezas que yo mismo elegí cuidadosamente funciona muy bien porque le hago el mantenimiento yo a diario etcétera la idea es que no te preocupes si esto no sale está bien no vas a obtener una nota horrible si no te salió y una nota excelente si te salió bien no es así ese no es el procedimiento la idea es divertirse aprender y lograr objetivos que te enseñen mucho más allá de lo que se enseña habitualmente que es escribir cartas y hacer presentaciones con diapositivas bueno yo no soy ese tipo de profesor vos ya lo sabes este lo saben en el liceo lo saben los que me conocen así que la idea es esa intentar enseñar y tú intentar aprender si no lo logramos no hay problema bueno ahí como vemos está medio trancadito estaba yo pensé que en siete minutos terminaba pero veo que se trancó en el 98 esto puede pasar puede estar media hora trancado ahí así que no te preocupes este la idea es que esto en más o menos unos 20 minutos máximo lo termines está yo ya lo he hecho un montón de veces esto con muchos sistemas operativos y en unos 20 minutos como mucho tendría que terminar 99 con la 9 por favor espere finalizando y atento a estos botones muy bien preparado no le vayas a dar empezar de vuelta una vez que diga preparado ya está ya está pronto o sea la idea es que vos dejes este proceso corriendo y te vayas a hacer otra cosa cuando vuelvas la ventanita va a estar así y vas a ver que dice empezar o cerrar empezar y cerrar mejor dicho pero que acá dice preparado ahí le da cerrar y está pronto el trabajo una cosa muy importante cuando quites el pendrive de la computadora no lo saques así nomás vos tenés que avisarle al sistema operativo y windows voy a sacar el pendrive cómo haces eso vas acá abajo a donde está este simbolito del pendrive haces un clic y le das expulsar no lo saques así nomás vos le das acá expulsar por ejemplo vas a ver clic y clic y cuando windows te diga es seguro quitar el hardware ahí lo retiras ahí lo requité y acá lo tengo este es mi pendrive acá tengo al sistema operativo que va a salvar el mundo de las computadoras viejas te veo en el liceo y acordate si no sale no sale no te compliques un abrazo